Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí en esta transmisión de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder. El ambiente del estadio es sencillamente espectacular. Tengo un encuentro como este. Señoras, señores, no se muevan de ahí, porque ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando la verdadera fiesta del fútbol. La fiesta del clásico. Este infierno rojo que están viendo es el mítico Old Trafford, el estadio más grande de toda Inglaterra, con capacidad para 75.000 espectadores. mor Andelos. Son. 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 ¡Vamos! Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Manchester United frente a Manchester. Este es un clásico rico en historia y en rivalidad. Es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perderse. Es difícil arriesgar un resultado, mucho más en un clásico. Más que nada los clásicos están ajenos a todo presente. Realmente puede pasar cualquier cosa. ¡No es gol! ¡Gol! Una definición excelja. Para una gran definición, un verdadero golazo. Diego, el autor del gol. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenos usted mejor, Diego. Tuvo demasiada libertad para patear. Y eso fue exclusiva responsabilidad de los defensores. Se equivocaron. Feo. Y no los perdonaron. Han abierto el marcador en los primeros minutos. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Álvarez. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Foden. Maguire. Recupera la pelota. Manchester. Fue claramente superior en el último encuentro disputado entre estos dos equipos. El rival habrá tomado nota para evitar otra derrota. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. la vuelta. Bernardo Silva. Kovacic. Kovacic. Diogo Danot. Diogo Danot. Busca a los delanteros con un pelotazo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Manchester United sigue ganando con ese gol tempranero ¡qué impacto! no pudo salir a tiempo posición adelantada Rubén Díaz Mendy Walker Kovacic Bernardo Silva la juega profunda Bernardo Silva la recibe abierta firme y atento para despejar allí va muy tranquilo con la pelota el arquero la manda lejos Bernardo Silva que se la lleva lucha por no perderla se la saca de encima Walker va con todo por la derecha Rashford avanza con todo por la izquierda Bernardo Silva pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Casemiro la tira larga cerca del área Bruno Fernández Bernardo Silva la juega bien hacia adelante la abre al sector izquierdo buen pase qué potencia tiene este muchacho aguanta la remetida y gana la posesión centro de Foden justito llega el corte la saca fuerte hacia arriba recibe el pase en el área pasó muy bien se va solo contra el área puede ser el gol Debrin la tira lejos de su campo qué polenta tiene este jugador no se la pueden sacar abre muy bien la defensa con este pase justito se iba para el gol gran intercepción Rubén Díaz estamos viendo unas lindas combinaciones por este costado mirá 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 como tocan sí me parece que el técnico le pidió a los laterales que se cierren más que participen de la circulación en el centro de la cancha siempre es una ventaja tener más gente en ese sector amigos del fútbol se ha terminado la primera parte nos vamos al descanso ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima en general el equipo estuvo sólido no fue una actuación deslumbrante pero tuvo pasaje de buen fútbol gracias a eso se va al descanso en ventaja Manchester United finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro imagina un segundo tiempo entretenido más abierto con los dos equipos arriesgando más que nada por una cuestión de necesidad Manchester viene de lograr un gran triunfo enorme estuvo el entrenador es un hombre al que no le tiembla el pulso a la hora de hacer los cambios ya sea de nombres como de estrategia lee los partidos como pocos hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio gana arriba cabezazo que mal parados habían quedado se salvaron de milagro un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque la clave está presionar al rival me parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar y así lo ven ingresa al campo de juego ahora los que van a temblar son los defensores rivales entró con el arco en la frente seguramente iba a intentar alejarse cada vez más en la tabla de goleadores bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro esta es clara puede pegarle la saca fuerte hacia arriba busca un compañero atención que ya le pegó y se luce el uno con este atajadón impresionante lo del arquero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado Bruno Fernández reguilón cuidado que puede terminar el gol la aguantará le va a pegar que bien lo vio atención hacia atrás al arquero envío largo del arquero Bernardo Silva gran paz a través de la defensa es offside me parece sí señor fuera de juego veo que hay cambios ¿no? cambios por los dos equipos el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra es un pase que rompe la defensa envío de Rashford no si no demasiado largo el pase Kovacic Bernardo Silva recibe impresionante disparo extraordinario arquero nunca había una reacción igual fantástica tremenda cajada se la saca de encima Reguilon Bruno Fernández por favor también estarraron Manchester United se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades salió por la línea de fondo esto esto sí que saque de arco Manchester United realiza otra modificación Sancho entró para dar una inyección de velocidad al ataque vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar para dar una inyección de velocidad para dar una inyección de velocidad para dar una inyección de velocidad Walker La juega hacia adelante Kovacic Intenta un pase al vacío Gran pase al vacío A ver si llega alguien Parece que quiere tirar un centro desde ahí Kovacic Levanta la pelota Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo kit en el área Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Cuidado, esta puede ser muy buena Martínez, busca alguna cabeza Rubén Díaz Reviente y la saca del área Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota No puede hacer pie Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Traba lucha y gana el balón El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Marcial Falta infracción Hay tiro libre Amarilla dice el juez Sin protestar Hay tiro libre Será directo al arco A ver que pasa Gran posibilidad De aumentar el marcador Bruno Fernández Gol, 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 gol Gol, 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 gol Goool Extraordinaria definición Acabamos de ver el gol El gol que puede quedar en la historia de todos amigos Verdaderamente increíble Ahora sí, puede estar definido el partido con este gol Tiene clase, tiene precisión Un guante en ese pie Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita Estupendo gol Tienen el triunfo asegurado Algunos hinchas ya se están yendo del estadio Eso lo dice todo A ver qué dice el cartel luminoso ¿Tres? Sí señor, tres Tres minutos de descuento Es falta Fue dura la entrada Se gana la amarilla Se puede justificar una infracción Si es un intento leal de lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Debrin Tremendo corte, impecable, era peligroso Señores, señores, amigos del fútbol El árbitro marca el final del partido Esta historia se ha terminado Manchester United termina la temporada con un triunfo ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Se acabó el torneo nomás Con este partido llegamos al final de la temporada Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego Latorre Muchas gracias Y muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video